Peruana AMCNMR Buenas, ¿cómo está? Sí Tomen asiento, por favor Sí Corte de cabello Claro, lo puedo hacer, soy una experta en corte de cabello Sí, sí, sí Ok ¿Puedo hacer esto para usted o para la niña? ¿Para la niña? Ah, entonces, ¿qué se siente acá? Sí, por favor Muy bien Vamos a verle el cabellito a la niña A la niña preciosa ¿Qué tal? Te voy a regalar unos dulces, sí, pero con la condición De que estés quietecita para cortarte bien tu cabello, sí Te voy a regalar unas comidas Se llama Tups De fin Mega Early Toma Ahí a mí se mandó otra Y a lo mejor no como porque está gordita Bueno, entonces vamos a hacerte tu corte de cabello Primero, peinarte con este cepillito Que es específicamente para ti Para niñas Sí Así Vamos a sencillarte el cabello primero, sí Es un cabello bonito Es como un rubio dorado, ¿verdad? ¿Saliste a la mamá? Sí Muy lindo Y bello color Muy bien Así mismo En esta parte Está un poco horquillado tu cabello Así que lo que vamos a hacer es cortar las montas Y el cerquillito que le tienes Ahí Recto Sí Muy bien Te voy a poner una capita Así Una cama chiquita nomás Para ti Muy bien Ahora Voy a echarle el agüita Vas a cerrar tus ojitos, sí Para que no te caiga el agua en el ojo En los ojitos Sí ¿Sí? ¿Quieres aprovechar más? Ya, está bien Ahora me lo coloco así Que estés quietecita Sí A ver Ya está Si ahorita las vecinas están acá, señora Allá están te voy a como se verá Es normal Es sábado Sábado Derrumba Cerquillito Cerquillito Sí Sí, linda Que quesita, ¿sí? Para que te pierdas el cabello Te cortes el cabello Vamos a cortarte con este cabello de acá Que estoy hablando Con la tijera de acá Sí A ver Voy a cortarte con esta Que tiene como Tietecitos Porque ahora A la vez te voy a cortar Y a la vez Voy a hacer Un poquito de tresacados Solamente un poquitito Sí Ok Muy bien Ahí Tu cabello Disculpen si hay mucha bulla Es que hay una fiesta afuera Y por eso hay mucha gente Y yo no lo puedo evitar Porque tampoco me gusta Estar metiéndome con los vecinos Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Bueno Acá un poquito más Sí 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 Es un pelo bonito Colo dorado Sí 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 Ahí está Ahí el otro lado Muy bien Ahí las puntas más Para que se acentúe Tu corte recto ¿Qué te voy a hacer? Sí mi niña Ok Muy bien Sí Ahora te voy a Vamos a poner otro acá Y otro acá Dos en cada lado ¿Qué te voy a hacer? Sí Muy bien Listo Ahora Ya para que se acentúe Esto Esto es el guío ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? Sí Muy bien Quédate quédatecita Ahí ya Sí Voy a terminar de peinarte Un poquito más Y pues de peinarte El corte Te estamos cortando Y entre sacando El cabello Sí Para que Este no esté Tan tan abundante Porque te hace que Vaya bien ondulado Y aparte de ondulado Lo tienes bastante 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 Ondulado Y aparte Abundante Y largo Unos y ¿Crees? Número ěb Crees Necesit ¡V Commandels! No Crees 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 Crons Crees 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 Ya casi terminamos, no te preocupes A ver, ahí vamos a ver un poquito Ahora con la tijera normal Te vamos a terminar de cortar el cabello, sí Un poquito de desfilo le estamos sacando Esa es niña preciosa Ya Listo Ahora te vamos a peinar un poquito más Déjame sacarte los ganchitos que te había puesto Sí, te había puesto cuatro ganchitos Son los piojitos Pero cuando uno quiere cortar el cabello Hay que recoger ciertas áreas del cabello Para poder hacer lo mejor, sí Es preciosa Sí, no escuches nada de lo que está afuera Eso no hay importancia Lo importante es que te estoy cortando el cabello, sí Ahora sí Unos últimos toques Y estás súper linda Acá también Sí A ver Están del mismo tamaño Sí Muy bien Muy bien Ahí estás Sí Uy, otro cliente Muy bien ya esta perejito bien listo ya estas lista voy a quitar la cabecita vale ya estas lista preciosa que quieres otro caramelo ya estas listas ya no queda mas que uno asi es toma se porta asi si señora se porta muy bien bueno entonces ya saben que me encuentran aca en casa esta es una estetica de casa asi que sin mas pueden llamarme por telefono y le hago cortes de cabello laseado onolado todo lo que se hace en una peruqueria a sus ordenes soy angeli muchas gracias por venir claro si yo la agendo no se preocupen ok hasta luego ya os ya no se ya su no se ya no se une